Sí, normalmente siempre hay temas transversales que se tratan desde casi cualquier materia y este es uno de ellos. Entonces, pues a partir de que el alumnado tiene aquí o recibe aquí cierta información, luego desde el cole, digamos, desde el instituto en este caso, trabajamos estas materias en base a lo que hemos visto aquí, pero luego nosotros proponiendo también nuestros materiales, un poco sería esa la idea. Queremos creer que sí, ¿vale? Es verdad que, como un poco decía antes el compañero, el instituto al final o la escuela es un reflejo de la sociedad. Lo que va calando en la sociedad lo vamos viendo nosotros también. Entonces, un poco que vamos a veces a contracorriente porque ahora parece que hay un movimiento contrario a de donde veníamos y un poco estamos contrarrestando un poquito eso, pero siempre en base a la realidad, digamos, con datos, que sería lo importante. ¿Y en las clases detectan que tienen información bula, que lo manejan, que no se dan cuenta de esa información falsa? Sí, depende también de las edades, ¿no? Es decir, en estas a lo mejor que vinieron hoy, que son más pequeñitos, igual no se trata tanto, pero igual a lo mejor en bachillerato sí que el alumnado, pues ya digamos que se debate todo tipo de temáticas y entonces sí que detectamos pues una diversidad de opiniones, vamos a dejarlo así, y quizás que o empezamos a oír conceptos o sí que antes, que a lo mejor hace 10 años no se había un poco como olvidado, ¿no? ¿Cómo fue? Hombre, pues sobre el tema del racismo uno, el machismo otro, ¿no? Este tipo de justificaciones a veces que se dan y que a veces vienen pues o de casa o vienen también de... hay que tener en cuenta que nosotros estamos una horita con ellos, cada profe con cada alumno, y luego ellos están 7, 8 horas con el móvil por la tarde recibiendo todo tipo de información, ¿no? Y contrarrestar eso no siempre es sencillo, porque al final es más difícil explicarlo con datos que con, como decían antes, con temas que son más emocionales y cosas así. A ver, yo creo que tampoco, o sea, porque ahí entramos en... hay distintas... hay diversas... no todos pensamos igual en el sentido que, bueno, no sabemos hasta qué punto nuestro rol, exactamente cuál es, ¿no? Nuestro rol es dar información y dar datos que sean reales, no estar, digamos, convenciendo, vamos a decirlo así, y luego es el alumnado el que a partir de los datos que nosotros damos ellos tienen que llegar a sus conclusiones, tampoco podemos dirigirlos, ¿no? Porque eso ya estaría un poco... estaría feo. Entonces, la idea simplemente es contrarrestar lo que ellos nos dicen a veces con los datos que nosotros tenemos, ¿no? De todas maneras, eso la propia Consejería de Educación, pues tiene una serie de ejes que estamos dando, la... el propio... las Agendas 2030, todo este tipo de cosas, permiten, digamos, tratar toda una serie de temáticas siempre en base a los datos. Pero digamos que las conclusiones las tienen que sacar ellos, ¿no? Nosotros no podemos tampoco meternos en eso, ¿no? Pues lo mismo con los datos, ¿no? Es decir, al final nosotros trabajamos, pues, bueno, por ejemplo, se puede trabajar con una noticia, ¿no? Sacamos una noticia del periódico y a partir de ello, pues la analizamos y a lo mejor en la noticia, pues, ven una realidad que igual ellos luego por las tardes lo que tienen es una información totalmente contraria. Entonces, a veces ellos, en función también del tipo de alumnado, pues participan, nos lo comentan y a partir de ahí se comienza el debate, ¿no? Un poco la idea es, creo que es interesante intentar que ellos, como se ha hecho aquí, que ellos sepan contrastar esa información, ¿no? Que vean que no siempre todo lo que reciben es verdad. Incluso por parte del profesorado, o yo por lo menos lo planteo así, es decir, también nosotros podemos estar equivocados. La idea es que ellos siempre tengan ese pensamiento crítico, ¿no? Esa voluntad y esa inquietud por querer comprobar si lo que están oyendo venga de donde venga, es cierto o no. No sé por qué los adultos, o sea, yo no creo que ellos estén menos, o sea, mejor o peor informados que sus padres. Y entiendo que es una generación que sí, que leyó. Por tanto, yo creo que a veces ponemos mucho el foco en los adolescentes y yo creo que el problema igual está más en los adultos. Al final ellos vienen con mochilas que es lo que oyen en casa. Habrá que preguntar. Nosotros solo estamos con ellos, es decir, repito, yo creo que nosotros somos, lo que vemos en el colegio es la sociedad. Si aquí vemos unos tintes X, es porque la sociedad ahora mismo está tomando esos tintes, para bueno, para malo o para lo que sea, ¿no? Entonces, creo que son problemas sociales que lo único que nosotros vemos es su reflejo. Pero hacer hincapié en como que nosotros, o desde el colegio somos los que tenemos que combatirlo, yo creo que igual es, ¿no? Exigirnos mucho, creo.